Me regalo de hacer cosas en casita para venir a compañeros de esta maravillosa familia en un momento tan especial. Con esa siguiente canción me paso a despedir y esto dice así, adelante por favor. ¿Más bonitas arriba, chicas? Y no le levante, le pude por el pantalón, recuérdelo. Y no le levante, le pude por el pantalón, recuérdelo. Y no le levante, le pude por el pantalón. Y no le levante, le pude por el pantalón. Y no le levante, le pude por el pantalón. Y ni siquiera me enteras que tú acelerabas. Y no le levante, le pude por el pantalón. Nada más no me diste. Tan solo quería, estoy en tus labios. Y aunque tu amor no quieras. Tu amor no miras. Y pero cuando me sigues, las fuerzas arcana y me dejaste. Solo con mi soledad, solo sin tu compañía Solo con mi soledad, solo con mi sentimiento Pero por pesar de todo, te sigo esperando Con el trigo que oíste, queriéndote A pensar en el dormido, mirando en paz Seguirá haciendo mi dolor No me dices nada, solo con mi vida No me dices nada, no me dices nada, solo con mi soledad No me dices nada, solo con mi soledad Solo con mi soledad, solo con mi sentimiento Pero no me dices nada, solo con mi soledad No me dices nada, solo con mi soledad No me dices nada, solo con mi soledad En este momento No me dices nada, solo con mi soledad No me dices nada No me dices nada, solo conmigo